Bienvenidos a este espacio a esta hora de nuestro canal hasta que caiga la tiranía son las 10 con 16 minutos de la noche rompemos nuestro descanso del día domingo por lo que está pasando en este momento por lo que está ocurriendo en este instante y que lógicamente nos exige que nosotros salgamos al paso cuando se trata de este tipo de situaciones quédense un momento para que presentemos a ustedes lo que ha ocurrido durante la jornada del día de hoy un fuerte abrazo pero vamos a arrancar porque como ustedes saben después que se llevó a cabo la operación o el proceso de las novelas que presentaron tanto jorge rodríguez nicolás maduro también will lanzar sobre esta operación brazalete blanco donde ciertamente involucraron a seis personas y tienen orden de captura donde incluso me involucran a mí como parte de un atentado planificándose un atentado contra nicolás maduro por parte de personas muchos de ellos no tenemos vínculos pero más allá de esto personas claves sebastián navarra es la reconocida periodista con un peso con un valor muy importante en fuentes militares venezolanas luego te hablamos de tamara sujo incluyeron a wendell enrique sin límite que está en españa con asilo político y me involucraron al teniente colina y a otro el vicealmirante carratu molina ese grupo a través de la captura del capital ángelo heredia esto por supuesto dio paso para que detuvieran a un grupo significativo a un grupo importante de personas pero ojo en la idea de milipendiar a un grupo a un grupo simplemente porque nosotros les cantamos las verdades al régimen pero me llamó la atención ahora que esa operación ellos inventaron crearon con una especie de novela especialmente para atacar a maría corina machado todo esto porque tiene dos objetivos atacar a maría corina machado por un lado y en segundo lugar buscar la manera de inundar a un grupo de personas que tenemos dentro del país una cantidad significativa de personas que nos escuchan que se conectan porque decimos verdades importantes y que no le gusta que le diga por las verdades ahora la siguiente persona que han querido meter en todo este aparataje del régimen se trata de rocío san miguel una respetable mujer venezolana directora de la olg control ciudadano defensora de los derechos humanos abogada pero que ciertamente es una mujer con una gran inteligencia quienes la conocen de cerca saben de la capacidad de liderazgo la capacidad de inteligencia la capacidad de información que maneja rocío y que siempre le ha dicho al régimen de frente las grandes verdades y tiene ella además de la reconocida periodista sebastián navarraez conocedora de fuentes militares rocío san miguel también se le destaca por aportar información muy importante relacionada con el área militar ahora qué pasó con rocío san miguel porque la quiere involucrar en todo esto vamos a ver porque ciertamente que el día 9 a las 5 de la mañana rocío se disponía para salir del país estaba ya preparándose para estaba en maiquetía ya preparándose para salir del país y en esa planificación de vacaciones que tenía rocío pues llega la dejecín la detienen la secuestran la desaparece nadie sabía de rocío desde el día 9 solamente las personas más allegadas con muchos cuestionamientos preguntas qué ha pasado con rocío todo el día sábado estuvo desaparecida ya cuando nadie da respuesta por ella eso es desaparición forzada de una persona se convierte en un delito gravísimo ahora por qué razón cuáles son los motivos hasta el día de hoy durante la jornada todo las figuras importantes porque fíjense un detalle para prestarle mucha atención la corte interamericana de derechos humanos ya había planteado una medida cautelar para ella especialmente porque el régimen estaba detrás de rocío san miguel desde hace mucho tiempo y por eso la corte interamericana de derechos humanos pues había generado una medida cautelar especialmente para preservar su seguridad porque es una mujer una mujer dedicada al tema de las ong el tema de los derechos humanos protección de los derechos humanos y rocío se ha destacado en esto junto a su equipo de trabajo en defender a los presos políticos en defender a las víctimas de este sistema bueno ahora qué pasó ya como cosa rara para el país aparece talent william sap ya durante la final de la del día emite un comunicado a través de la cuenta de x o de lo que antiguamente era twitter y se refiere a rocío san miguel rompe el silencio dónde está o cuál es la razón de su captura no dicen dónde está metida dónde la tienen secuestrada sino que dice bueno por esto nosotros la secuestramos no nos dio otra forma vamos a ver aquí aparece lo ponemos en grande traigo y lanzada fiscal de maduro ahora el ministerio público informa la detención de la ciudadana rocío del carmen san miguel sosa ello en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada brazalete blanco cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del jefe de estado nicolás maduro y otros altos funcionarios así como el ataque a varias unidades militares en san cristóbal táchira y otras entidades del país dichas investigaciones continúan su curso recabando elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país como siempre apegados a lo establecido en nuestra constitución las leyes de la república y las normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos esto suena pero sumamente cruel la parte final siempre apegados a la protección de los derechos humanos sobre todo cuando el capitán ángel heredia salió con las torturas que eran evidentes ni siquiera fueron capaces de guardar la forma ni siquiera fueron capaces el mismo año lo mostró los brazos totalmente marcados se notaba que había sido sometido a situaciones extremas igualmente igualmente en el cuello etcétera esto esto es gravísimo lógicamente esto es gravísimo ahora porque la involucra a ella con este con lo que ellos llaman brazalete blanco como están conectados por ejemplo en mi caso jamás he conversado con con rocío san miguel nunca en mi vida he conversado con ella el régimen piensa o plantea que hubo vínculos reuniones encuentros pero lógicamente algo que ha escrito la periodista sebastiana barraez que ciertamente me llamó poderosamente la atención como el régimen la acaba de detener se puede esperar cualquier tipo de arbitrariedad por parte de esta gente y el mecanismo de torturas agarrar a rocío someterla a complejas torturas para luego grabar el famoso vídeo el vídeo que pudiese en cualquier momento aparecer por allí destaca sebastiana barraez en uno de sus comentarios esos vídeos que pueden aparecer en cualquier momento para ahora meter en una bolsa a todo el mundo a todos los que ellos le tienen la mirada puesta porque son son capaces del punto de vista del uso de la tortura aplicada de manera progresiva y sistemática sobre una persona y luego el uso de sustancias psicotrópicas para lograr que la persona diga de forma específica lo que ellos quieren que diga su libreto y en cualquier momento entonces aparecerá ese libreto y aparecerá un vídeo de rocío sanmiguel esta mujer que el país la conoce que sabe de su calidad humana de su compromiso por los ciudadanos de su compromiso por el país y ahora tal el williamsad aparece con esto lavándose las manos diciendo que siempre en el marco de la protección de los derechos humanos ya el simple hecho de secuestrarla de esta manera es un atentado contra los derechos humanos que se suma a la línea de sistemática de crímenes de lesa humanidad que se cometen en nuestro país ahora es lo que el país ya como conocen y anticipan de manera tan predecible como se maneja este sistema si aparece rocío sanmiguel que no debería debería estar ya hoy en libertad y exigimos su libertad en este momento porque esto es un acto morboso, cruel, inhumano y sádico por parte de este sistema si aparece un vídeo es hasta posible que ese vídeo de rocío sanmiguel aparezca con este típico libreto yo formé parte de esta conspiración, el día tal me comuniqué con la señora, la líder nacional de Venezuela o la líder de la oposición venezolana, aparezca el pitico ese, seguramente, seguramente o de pronto esta vez no le colocan pitico para ir más directo porque la vez pasada cuando lo hicieron con el capitán Ángelo Heredia pues era evidente en el movimiento de la boca que se refería a María Corina Machado entonces es posible en esta oportunidad que rocío sanmiguel ya le quiten el pitico y comiencen a involucrar no que María Corina Machado pretendía junto con ella y unos militares porque conocen bien con Sebastián Abarraez, con Norbey Marín, con el otro y el otro y el otro entonces pretendían causar un golpe de estado atentar contra la salud y la vida del digno y hermoso Nicolás Maduro es posible, esto es tan predecible que nosotros podemos ya anticiparnos a ese tipo de eventualidades entonces que el país no caiga en cuento y que la comunidad internacional pues preste mucha atención en esto ahora el régimen está avanzando en una dirección peor a la que ya antes nosotros teníamos porque fíjense el detalle ya el hecho de la captura de meter a un grupo de personas involucrar a María Corina Machado todo esto la detención de los grupos directamente vinculados a María Corina el grupo de los comandos al profesor allá en Barinas junto a la otra persona que secuestraron en Barinas esto significa que el régimen está avanzando está avanzando y no tiene ningún tipo de escrúpulo no le importa lo que diga lo que opine la comunidad internacional los organismos de derechos humanos no le importa quién diga qué cosa ellos están pasando por el pacto lo que les da la gana no les importa absolutamente nada no tienen vergüenza alguna para actuar como ahora lo están haciendo pero lo que sí sabemos y esto es importante que también el país lo puede entender es que hace algunos días el día tanto desde la noche del día sábado durante el día de hoy y durante el día la madrugada del día lunes el avión de Intrasur este avión que ustedes están viendo en pantalla ya Estados Unidos lo está llevando hacia Argentina ha permitido que este avión sea llevado hacia Estados Unidos y se había confirmado ya este fin de semana que durante el transcurso de ese tiempo de forma sigilosa van a sacar este avión Intrasur de Argentina para Estados Unidos la captura de Rocío San Miguel del comando del equipo de comando de María Corina Machado y también un grupo de secuestrado da la gran oportunidad para que el régimen de Nicolás Maduro arme lo que nosotros creemos que es el gran paquete el gran paquete es tengo a Rocío San Miguel tengo a tres personas del equipo de María Corina otros que hemos detenido que bueno están involucrados en un magnicidio pero nosotros como somos tan buenos nosotros como tenemos el corazón abierto a la bondad porque estamos mezclados con pastores incluso con pastores que están con nosotros ahí está Ratti que es un pastor y está el otro el Bertucci y hasta mi hijo que es el jefe de la corte de los dioses aquí en Venezuela ese está metido con todo entonces desde nuestro amor de fe que tenemos nosotros hasta tenemos un fiscal que es poeta que le dedica sus poemas a los animales y canta de noche por ejemplo entonces como somos tan buena gente bueno queremos hacer un cambalache un cambalache con el presidente Biden tengo a Rocío San Miguel tengo a todos estos que se han portado mal me intentaron atacar a mí quitarme la vida pero yo por la bondad que me destaca pues quiero ofrecer este paquete este paquete redondo por ese avioncito ese avioncito que bueno se lo mandaron para allá a mi ley pero nosotros queremos rescatar ese avión ese avión nos costó a nosotros y queremos recuperarlo eso es dando y dando te libero a San Miguel te libero al otro a los tres y vean que nosotros estamos haciendo una buena labor una labor humanitaria gracias y por regresarnos el avioncito entonces creo que el planteamiento de que creamos un gran paquete un gran paquete para canjear porque así lo hicieron recientemente para un paquete de rehenes para cambiarlo por Alex Saad y después que liberaron a Alex Saad le importó un pepino el tema de la reunión de Barbados después se lavaron las manos como Pilato porque el régimen obtuvo su beneficio principal obtuvo lo que quería liberar a su Alex Saad y además logró anteriormente la liberación de los sobrinos de Silvia Flores y logró también suprimir un grupo de sanciones ahora como ya logró eso está intentando de nuevo decir bueno vamos a retomar la sanción y vamos a retomar las negociaciones porque creemos que hay que continuar ahora van a ver ustedes que van a poner en esas negociaciones el avión Rocío San Miguel estará sobre la mesa junto al paquete de los comandos de María Corina Machado secuestrados arbitrariamente pues para que sepan ustedes esto es posiblemente el escenario el escenario que se viene por delante en los siguientes días de negociación ni siquiera el tema es bueno la habilitación de María Corina vamos a hablar es del avión y los secuestrados primero hablemos de ellos usted tiene un avioncito del otro lado a mí ese avión me conviene hablemos del avioncito después hablamos de lo demás de María Corina hablemos del avioncito ¿cuánto y pa' eso? ¿entienden ustedes el escenario? este es un régimen criminal incluso predecible nos anticipamos evidentemente a esto así es que nosotros seguiremos trabajando María Corina Machado por su parte refiriéndose ayer quizás ella ya tenía conocimiento de lo que le estaba pasando Rocío Sanmiguel tal vez le habían informado a ella lo cierto es que tuvo una entrevista en tal cual y ella dijo el régimen está cometiendo otro grave error porque los secuestrados no sabemos dónde están dónde los tienen de Rocío Sanmiguel no se sabe dónde está no se sabe porque además ni siquiera ahí no se sabe en dónde la tienen metida al igual que los comandos o el equipo de comandos de María Corina Machado detenidos secuestrados arbitrañamente escuchamos entonces no sabemos dónde están esto es una desaparición forzosa y obviamente viola el acuerdo de Barbados pero va mucho más allá violan todos los acuerdos en materia de derechos humanos que hay en Venezuela y en el mundo entonces el régimen ha optado por una escalada represiva y yo creo que esto es otro error que ellos están cometiendo el vaya Corina y cuántos errores le vamos a seguir permitiendo a esta gente ya errores vienen cometiendo desde hace 21 años 23 años vienen cometiendo errores de errores en errores y siguen cometiendo errores bueno ciertamente que esos errores traen consecuencias gravísimas para ellos ellos piensan y subestiman la capacidad y la inteligencia de los venezolanos así como los alacranes por ejemplo que subestiman la capacidad del venezolano que creen que porque uno de esos alacranes se lanza al ruedo para ser candidatos los venezolanos van corriendo como hienas quizás despavoridas inconscientes detrás de estos atrapacarroñas no el venezolano también tiene conciencia y tiene capacidad para darse cuenta de esto que está haciendo maduro y que viene haciendo nicolás maduro y esto ha tenido consecuencias que ellos no pueden reparar en la que lo que no pueden reparar es que se han quedado solos no tienen ningún tipo de oportunidad ni discurso ni promesas para rescatar la atención el respeto de los venezolanos es un repudio irreversible escúchalo maduro diosdado igualmente Tarek William Saab ustedes se han ganado un repudio irreversible y a Tarek William Saab se lo digo de frente deja de estar escribiéndome deja de estar escribiéndome que no me vas a asustar con tus con tus textos tampoco te voy a responder internamente te lo canto de frente te estoy buscando te estoy buscando te estoy buscando te están buscando los venezolanos a ti y a tu cuadrilla por cometer crímenes de lesa humanidad te están buscando la justicia ante la conciencia que no tienes porque tarde o temprano tendrás que darle la cara a la justicia tarde o temprano y tendrás que mirar el rostro seguramente de tus víctimas tendrás que mirar el rostro de Rocío San Miguel de la madre de tantos secuestrados incluso asesinados tendrás que darle el rostro junto a los tuyos a Nicolás Maduro Diosdado Cabello Jorge Rodríguez y tendrán que estar en el paredón de la justicia así es que si ahora los venezolanos ciertamente que todo esto que ustedes nos hacen causa dolor claro que causa dolor porque somos humanos porque tenemos empatía y nos duele y sufrimos ante el dolor de nuestros compañeros y la gente patriota que verdaderamente ama este país claro que nos causa un sufrimiento pero ese sufrimiento simultáneamente lo convertimos en fortaleza nos levanta la fuerza para seguir luchando porque no tenemos tiempo para quejarnos sino que estamos despiertos estamos de pie estamos con la moral en alto porque creemos en nuestros principios y sabemos que estamos determinados a conseguir el objetivo que es el retorno de la libertad y la democracia que cuánto tiempo nos lleva esto nos va a llevar el tiempo que tenga que llevarnos pero de que los sacamos los vamos a sacar de que este país va a encontrar la puerta para abrirse su espacio por las buenas o por las malas y por las malas no es una elección de los venezolanos es una elección de ustedes ante la imposibilidad alguna de que por las vías más cuerdas más civilizadas como es la participación del voto de los ciudadanos esa es la vía saludable pero si ustedes cierran las vías oportunas y democráticas tal como le establece la constitución estarán jugando y no subestimen el ánimo ni la fuerza de una nación en el rescate de su libertad y en el rescate de sus derechos véanse en el espejo de aquellos países que por actuar como testarudos que tal cual aquella experiencia de Egipto aquel emperador que prefirió quedarse con el orgullo de que él era el único de Egipto pero le salió caro por las malas por las malas tuvo que salir el pueblo de Egipto quedó en libertad pero fue por las malas es bueno tomar en cuenta ese pasaje bíblico del antiguo testamento porque el pueblo de Israel no salió por las buenas tuvo que aplicarse salir por las malas y en ese aplicarse por las malas fue una gran lección para que se diera cuenta que Dios acompaña a los desvalidos acompaña a aquellos a los que se le aplica la injusticia y con este pueblo se ha aplicado injusticia y por las buenas queremos salir y enrumbarnos a través de las buenas que es la participación del voto pero si ustedes no lo quieren el Dios que nos acompaña el Dios que nos bendice el Dios que forma parte de nuestra lucha nos va a permitir tener que salir de ustedes y ese camino amargo de las plagas va a ser incómodo y se acordarán incluso de haber nacido esto se dice así cuando estamos convencidos con quien estamos no con la brujería ni la palería estamos con el Dios verdadero con el verdadero Jesús el que dio la vida por nosotros en la cruz el que verdaderamente habla de justicia no de la marramucia putrefacta satánica de ustedes que así hay que llamarle así que yo desde acá le pido a todos los venezolanos que acompañemos a todos los secuestrados por este sistema estar allí dentro es una tortura es un dolor gigantesco no saben ustedes cuánta gente está en este momento padeciendo ahí está Rocío está su familia están sus compañeros de trabajo está el país viendo todo esto pero también está la familia abierta a la zona de los presos políticos de los militares detenidos secuestrados ellos están sufriendo yo le quiero pedir a todos ustedes que el día de hoy hagamos una oración como venezolanos como familia como hermanos por los que hoy están detrás de las rejas de los que están allí secuestrados sufriendo pero pidamos con convicción con fuerza al único Dios que puede darnos a nosotros la oportunidad de poder enfrentarnos a todo esto y que nos dé fortaleza y que a los que están allí adentro les dé fortaleza en medio de toda esta tortura fortaleza y yo con ustedes pues permítame orar por todo lo que están allí en este momento amadísimo Dios tú conoces nuestro país tú conoces nuestra nación nuestro sufrimiento y tú conoces el corazón de cada uno de nosotros yo quiero pedirte en el nombre poderoso de Jesús que te acuerdes de los que hoy están torturados tras las rejas aquellos que hoy nos pisotean nuestra moral como nación tú eres el Dios de la libertad y caerán a nuestros pies aquellos que pisotearon la dignidad de los justos de los que luchamos por la justicia por los derechos te pido amorosamente que nos bendigas que nos acompañes que a esta nación nos levantes el corazón hacia Dios hacia ti que te reconozcamos como nuestro único Dios y que esta nación que se arrodilla frente a ti te clama y te pide libertad y que nos dé fortaleza ánimo y la estrategia para lograr este camino de libertad que solo contigo lo podemos lograr ponemos en tus manos a aquellos que torturan a aquellos que cometen el mal porque nuestros enemigos son nada ante tus pies y seguramente quedarán derrotados que Dios los acompañe y nos dé profunda fortaleza en el nombre poderoso de Jesús bueno me despido de ustedes no estaba previsto que sacáramos este programa a esta hora que habláramos pero es que nos duele y esto no nos podemos permitir no nos podemos permitir hay que seguir trabajando acompañemos profundamente a María Corina Machado sigamos unidos con fortaleza hagamos el trabajo que tenemos que hacer que es lo que tenemos que hacer cada uno estar unidos ser fuertes porque estamos unidos acompañarla aquí no hay tiempo para llorar hay tiempo para estar de pie y para levantar nuestra moral y acompañar esta ruta que es hasta el final y que Dios bendiga ese hasta el final para nosotros la amargura del hasta el final será para otros será para otros que rían ahora que celebren ahora que disfruten morbosamente del daño que hacen pero tarde o temprano seremos los que estamos de este lado los que levantemos esta nación este país y tengamos que celebrar en grande el retorno de la democracia y de la libertad de nuestra nación Venezuela claro que sí viva la libertad entonces Dios con nosotros hasta el día de mañana nos vemos buenas noches y esto es hasta que derroquemos esta tiranía un fuerte abrazo 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 un fuerte abrazo